hola qué tal amigos cómo le va soy wilmar melino y otra semana acá estamos juntos para hablar de pesca deportiva una semanita que todavía hace que la pesca de verano siga presente en la ciudad de buenos aires y alrededor ya vamos a estar hablando de ello pero bueno a su vez los intentos del peje ya también empiezan a mostrar signos alentadores entramos entonces como siempre arrancando por las lagunas bonaerenses hay novedades bueno se va afirmando la pesca de pejerreyes en lagunas como san miguel del monte por ejemplo empezando por las cercanas con mucha agua llegó a pasar por encima de la compuerta no está fácil la pesca en este contexto en la laguna pero buscándole la vuelta la pesca se puede hacer hablamos de 6 a 12 piezas en la pesca de embarcados se los pesca flote al garete con brasoladitas cortas de 15 a 30 centímetros y me pasaron un dato ahí que en la entrada del totoral se están logrando algunos pejerreyes con paternoster fondeado y a la espera algunos de esos pejerreyes han sido lindos de buen tamaño así que un buen testito que la laguna de monte esté dando pescado la boca bueno sigue muy firme la pesca en la laguna con pejerreyes de todo tamaño a veces alargar un poco las brasoladas nos cambia el tamaño del pescado a lograr así que es un dato que hace que el que trabaja la pesca a eso nos referimos a veces cuando hablamos de trabajar la pesca es buscar brasoladas qué tamaño de boya qué color prestar atención a los pequeños detalles bueno nos llegan noticias del burro hablé con el concesionario del pesquero el talar eduardo tomasini me dijo que comienza a tener un poco de agua la laguna que ya tiene en el camping unos 100 metros en donde se puede practicar la pesca deportiva como bueno con botas metiéndose un poco este en aguas someras hasta poder tener un lance que nos ponga la línea en un agua un poquito más profunda ahí vamos a lograr insisto desde el talar algunos bagres algunas carpas no es para volverse loco pero si ya podemos tirar la caña y hablando de lagunas que han sido afectadas por la seca y que de a poquito vienen mostrando signos alentadores también hablé con eugenia de la salada de monasterio me dice que van caminos inaccesibles por lluvia no no está siendo visitada pero que viene teniendo un considerable aumento de agua la laguna cosa que nos alegra mucho esta es una de las que no llegó a secarse del todo ni a tener esas mortandades tan notorias que han sufrido otros espejos así que probablemente cuando se pueda embarcar cuando se le pueda hacer un tiro bien buscar la pesca probablemente haya novedades por ahora sin datos de pesca solamente que viene metiendo un poquito más de agua en chascomús también subió unos 40 centímetros con las últimas lluvias me cuenta el guía jorge bigote damario que desde el muelle él suele ir con la nietita allí o entrando con embarcaciones livianas hablemos de kayak por ejemplo se puede hacer una pesquita de pejes entre chiquitos y medianos de costa la pesca está muy difícil porque un poco el agua más profunda queda bastante distanciada de los intentos orilleros siempre marca diferencia usar como carnada camarón de agua dulce filet coloreado sobre todo de rojo de amarillo eso también es un puntito a tener en cuenta obviamente la gente de chascomús está muy afilada con este tipo de sutileza si le encuentra la vuelta de tanto ensayo y error siempre saben cómo está la cosa al dedillo no afortunadamente tenemos a quien preguntarle que nos cuente bueno chichis y barrancas también en este contexto la del corredor de ruta 2 van subiendo lentamente le faltarían otras lluvias o mejor otro par de lluvias de más de 100 milímetros para volver a ser navegables y testearlas pero hubo un intento de pesca en chichis de embarcados que no no dio buenos resultados con los pejerreyes salada grande afortunadamente están cerquita de la estación hidrobiológica hecha común y bien vuelvan a tener agua más o menos bien este está estaría bueno sembrarlas y en un par de años van a tener pescado nuevo salada grande bueno levantó el nivel ya se puede salir con tracker desde la tablada es muy visitada arroja muy buenos resultados por cantidad por calidad siempre se mete algún peje que pasa el kilo ocasionalmente la verdad es que salada grande es laguna de podio como digo dentro de las de provincia de buenos aires laguna de viamonte ya nos vamos al sur cordobés buen fin de semana el pesquero la gringa o las rubias como le quieran decir con mucho pique cuotas hechas en pocas horas pero pescadito de medida no es una laguna batunguera ni mucho menos en melincue bueno solo con la posibilidad de visitarla con guías locales está dando pesca de pejerreyes medianos en buenas cantidades para volverse loco pero cumple está está dando pescado pican al garete los pejerreyes o anclados cuero de zorro espectacular la pesca tanto a flote como con paternoster sobre todo si está planchado eh paternoster sutil no un las tremendas bollas que se ven a ver lo más livianito posible lo más sutil posible así funciona el paternoster muy bien en cuerito de zorro el pescado gordo parejo así de lomo ancho la verdad es un lindo bichito el que tiene cuero enojo tiene por el momento un pescadito más chico muy activo este así que bueno habrá que esperar que que el frío planche un poco la actividad de estos chiquitaje y permita que los grandes aparezcan bragado hablando de estas lagunas que han sufrido mucho por la seca felizmente las lluvias volvieron a darle agua al espejo pero aquí hay un problema crónico que es el vertedero está demasiado bajo entonces lo que colectan las lluvias eh draga es o sea vierte hacia lo que se llama el vertedero justamente drena constantemente agua hacia el arroyo saladillo y bueno qué ha ocurrido dentro de la laguna alguna ha hecho un intento han sacado un par de pejerreyes pero a la caída de agua en este arroyo saladillo pegado ahí a la a la caída de agua bueno sí ahí están sacando bagres carpas y pejerreyes por la barrancosa buenos días muy ventosos costó anclar por momentos pero se dieron buenos pejes embarcados aunque de costa hubo pesca de muy buena calidad así que a veces la han peludeado mucho en la pesca de embarcado y terminaron los resultados siendo mejores de orilla obviamente es pescar distinto una cosa es de flote otra meter un aplomada dentro pero tamaño y calidad y cantidad se dieron de costa así que nos alegra por la barrancosa los claveles también hablando de calidad ha dado interesantes cuotas de un pejerrey de 600 gramos buen pescado y también en un campo que permite la pesca nocturna también muy buenos resultados por blanca grande los conocedores marcan la diferencia logrando la cuota con trabajo y en blanca chica hay que hacer lanzamientos muy largos pero se lograron escuchen bien pejerreyes de 35 a 40 centímetros en la zona del monte volvemos a lo que decíamos de la barrancosa y no es lo mismo pescar de flote que de fondo pero pescado grande hay logrado de esta manera ahora ya está difícil badearla pues tiene mucha agua pero metiendo palo adentro al que le gusta va a tener la chance de meter lindo pescado los días son muy variables eso sí no siempre los rindos son iguales a veces bueno la pesca de costa hace eso uno no puede estar buscándolo tal pescado recostado sobre la costa que estás trabajando o sobre otra costa si la pegás bienvenido pero volvemos lindo pescado lindo tamaño 35 40 no es nada desdeñable cochicó sigue entregando pejerreyes de medianos a grandecitos sobre todo en la zona de las bombas y en alcina también en la cola de la laguna se están haciendo muy muy lindas pescas de pejerreyes de muy buenos tamaños está allí el guía diogo guaper operando así que también está rompiendo con la pesca que está haciendo bueno cerramos aquí el panorama de lagunas bonaerenses entramos de cuenca del plata por puntalara el club municipalizado universitario mejoraron su pesca de pejerreyes a flote con línea movimiento o también a mandale para lograr algún tamaño mayor hablando de tamaño mayor a mandales se dieron algunos ejemplares de hasta 50 centímetros estamos hablando ya de matungos logrados ahí a tiro de caña espectacular a fondo solo variada de piel bagres blancos amarillos muy activos pones una mojarra para pescar peje pero no hay que buscarlos arriba en la escollera isla paulino salen mandúas salen doradillos a flote la variada de piel es muy abundante y en la punta de la escollera y sobre todo en bajante se han podido pescar algunas flechas de plata en cenada de flote aparecieron pejes chicos entre tanto pirapita y doradillos y de fondo se dieron bogas chicas y patíes por la zona de hudson de flote van apareciendo los primeros pejes de chicos a medianos con brasoladas de no más de 15 centímetros está ahí en esa primera capita donde el barro todavía no es tan intenso puente roto zona de quilmes minado de doradillos atacan las mojarras apenas caen las boyas al agua y de fondo variada chica de amarillos bagres blancos pero de pejerrey ni noticias en el pejerrey club de piel quilmes sí los pejerreyes a full como para ir divirtiéndose la clave si es posible y conseguimos es usar pan suditos que dan más resultado que la mojarra me contaba leo altieri que es un conocedor un concursero un hombre que tiene muy claro el pulso del pejerrey club de quilmes y la nocturna es mucho mejor que la diurna hablando de la pesca de pejerreyes de día se alternan las flechas de plata con los pirapita las lachas los doradillos que van a tener actividad en las boyas seguro ahora que sea peje es otro cantante lo que en las que no aparecen son las carpas me contaba el mochila aquí del pejerrey club de quilmes y en el morro tirando bien adentro sí a los que les gusta la variedad salen buenos patíes y mandúas si este rematamos este una un anzuelo con una carnadita blanca seguramente algún mandúa va a aparecer por ahí en el río plaga digamos a la zona en zona de quilmes pero de embarcados están presentes los pejerreyes con firmeza y lo mejor es que están bien pegaditos a la costa estamos hablando de menos de mil metros son pejes en general de 25 40 centímetros no son matungos pero está para para hacer una pesquita también siguen saliendo este mandúas magres amarillos y patíes en esta misma pesca entramos ya en el ámbito capitalino la asociación argentina de pesca bueno tuvo pejerreyes a cuenta gotas este pero bueno los más constantes logran algunos en el morro mientras que en los tramos medios abundan las va los bagres y patíes dos por tres sale alguna mandúa dos por tres sale algún dorado ya más volcado a la carnada que a los señuelos pero con la posibilidad de hacer fly sacamos también algún pirapita algún doradillo chico menor como para entretenerse costanera norte estuve visitándola regularmente esta semana llevando a mis hijos a la universidad me hacía unos tiros por ahí entre pescadores y la plazoleta de colón se continuaron pescando bagres y patíes con tiros a distancia alguna boga las perdidas y doradillos y pirapitás algo que se repitió también en la misma plazoleta de colón en la zona de tierra santa aparecieron algunos pejes aislados yo tuve la fortuna de pescar algunos siguen presentes los pirapita los doradillos mucho enganche la verdad que es un dolor pescar allí si uno usa volcador a les tiene un tip usen un fusible abajo en la plomada es decir un arito de un nylon más fino de nylon no colgar la plomada de ahí en el mosquetón entonces si tenemos que estallar que estalle ese fusible perdemos una plomada pero salvamos el pescado y bueno toda la línea de pejerrey que está está caro para andar perdiendo y usen bollas baratas plásticas en este caso yo el otro día enganché una que era de bollas plásticas pero eran de nelo príncipe las bollas no la quería perder porque tiene un valor emotivo muy grande para mí así que me quedó el mandale ahí no sé por qué no estalló el fusible me quedó el mandale la línea con un pescado puesta bueno armé otro otro combo con una plomada con ganchos que los abrí le puse un triple también la repes que la línea hice fuerza bueno perdí una boya salvé el resto así que por suerte no no perdí tanto no pero es lo que pasa en la costanera norte mucho 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 enganche ya en zona del parque de los niños también lo estuve visitando dio lo mejor de la semana para mí con buenos dorados mandúas tirando lejos algunas bogas también tirando lejos los pejerreyes solamente en días de viento sur y este pero fuerte que traigan buen volumen de agua porque si no se viene esa mancha negra de del arroyo medrano que está allí y bueno y se va toda la pesca y me fue muy bien haciendo flycast pesca con mosca en el curvón ya digamos como mirando hacia vicente lópez toda esa parte muy bajita que por ahí para la pesca con carnada no sirve uno va a poder mosquear tranquilo allí sacando pirapitas dorados y perdón doradillos y dorados porque a mí me han cortado un par de moscas dorados muy interesantes y con moscas más grandes bueno ya tenés ataques de ejemplares mucho mejor así que datito para el que quiera hacerse un fly urbano un lugar que tiene baños que tiene la posibilidad de dejar el auto en un estacionamiento la mala noticia al mediodía porque llovía dicen bueno se cierra el parque y porque éramos 6 8 10 pescadores allí pescando se cierra el parque porque llueve desde cuando es lugar público así que bueno lamentablemente era una jornada muy linda donde había sacado dorado mandúa boga bagre blanco grande muy buenos patíes sábalos en fly tuve la suerte verán ahí algún short que colgué también en este canal sábalos en fly saque tres estaba un amigo bautista un chico de la asociación argentina de pesca también le gusta mucho el fly no había llevado nada así que en un momento yo armo una para pejar con caña le dejo la la línea de mosca el o la caña de mosca para que se entretenga un rato también pesco dorado pirapita sábalos realmente me divertí mucho en el parque así que por más lugares así entramos ya en el río bueno a la zona norte del río la plata lo mismo sigue esta alternancia el club olivos de boga alguna carpa aquí si se logra pero sobre todo mandúas hay pejerrey también dorado muy presente los dorados y bueno es como que el verano no se quiere ir del río de la plata y de embarcados en zona norte mismo panorama se continúan pescando dorados y mandúas pero el que hace un tiro a las primeras horas al pejerrey ya puede aspirar a una cosecha discreta de unos pejes de 25 a 40 centímetros por el borde exterior del delta abundan los chafalotitos chiquitos las mandúas ausencia de tarariras y muy muy poco pejerrey seguramente corrido por todos estos predadores y porque el agua está muy sedimentada y no encuentran allí las condiciones para para desarrollarse para comer en fin y además este nada mucha presencia de predadores quizá los los corre un poco huasú desde los muelles aquí tenemos novedades al peje obviamente le falta pero ya sacaron algunos primeros exploradores ahí por muelles como el de vidal sumando lachas o sea ya esa presencia invernal se empieza a ver tímidamente por el momento mucho más presencia de pirapita y doradillos que de pejerrey huasú de embarcados las mandúas en el caidel también estuve hablando y está toda esta pesquita de verano y no hay bogas no hay bogas así que solamente para entretenerse con variadita menor doraditos y pirapitas huasú de embarcados las mandúas son las reinas que dominan todo el panorama pesquero ya se dieron también algunos pejes todavía así aquí y sobre todo en la nocturna se logran muy buenas bogas pero de día también y por la zona del paraná bravo amigos ya han estado allí pescando y lograron sus primeras cinco flechas de plata entonces son señales de que a la fuerza y sin la temperatura adecuada el pejerrey se va metiendo tímidamente por los ríos del delta en el río uruguay la cosa cambia aún con altibajos se van afirmando cada día más los pejerreyes ya se pueden hacer cajones entre entre la zona digamos que está del río uruguay a la altura villa para el sitio y nueva palmira está hasta la pesca por supuesto los dorados siguen firmes también si uno da el rol en palmira y pesca sobre el costo uruguaya van a tener la misma pesca que han visto acá en este canal este que hice la semana pasada realmente dorados asombrosos impresionante gente cerramos aquí el panorama de la cuenca del plata entramos en el de ríos arroyos y canales también un panorama que viene muy 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 cargado villa benita está dando muy buena pesca pero muy buena pesca de pejerreyes de medida en adelante o sea estamos dando un lindo pejerrey ahí en el salado a tirito de caña muy recomendable aguas abajo hacia el puente de garrafa sánchez puente romero ruta 3 se logran pejes pero los tamaños ya son más entreverados con mucho predominio del chiquitaje creció mucho el salado a la altura de ruta 3 puente de manantiales otro lugar recomendable también para tentar pejes del salado puente manantiales y el puente de la ruta 29 y villanueva que están un poco más flojos porque ahí hay menos parada de agua la línea se va rápido es más compleja la situación de pesca si nos acercamos hacia la ruta 2 el destino está dando lindos pejerreyes trabajando la pesca renegando un poco con los descarnadores a fondo muchos bagres y patíes ya nos venimos más pegaditos a la ruta el gauchito y el picurú donde el agua creció como 70 centímetros siguen logrando aceptables cosechas de pejes chicos a medianos como decía y la zona de la postrera el final del gauchito todas esas zonas dan pejes chicos a medianos sobre todo buscando remansos de la línea hacia quieta y la variada de cuero este también acompaña esta pesca no sólo pejerreyes y alguna carpa que siempre están presentes pero ha crecido un poco el salado arroyo san miguel bueno recibiendo constantemente agua de la laguna la boca en esa caída de agua es muy 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 visitado en esa caída de agua de la laguna los primeros tramos del arroyo san miguel está dando muy lindos pejerreyes pero hoy dato de hoy miércoles minado de gente gente le podamos hablar de la pesca en los feriados dios mío arroyos camarón puente solana sagüero y el cacique para el lado del monte de las cotorras se van acomodando en la pesca pero como el pescado circula hay días buenos otros no tan buenos hay que pegarla digamos no hay un dato preciso ahí no hay un remanso que uno pueda decir acá nada hay que ir y probar y tener suerte san boronbón está muy crecido aquí sí muy desbordado hay que buscar mucho la zona de pesca para hacer unos tiros a la carpa y el bagre la verdad que está complicada la pesca canal 9 desbordado sólo se puede lograr variada a la salida de las compuertas donde si hubo lindo resultado fue en canal 2 dio muy buen pejerrey al igual que en guido al mar sumando en este lugar algunas buenas burriquetas y por la zona de aspiros también con marea creciendo y algunas se dan algunos pejerreyes y también algunas burriquetas y el dato es el que decía el totoral también que lo podemos sumar ya sea en el panorama de lagunas como acá el totoral ahí este cerquita de monte con paterfondeado podemos aspirar a algunos lindos pejes cerramos panorama de ríos arroyos y canales nos vamos al de costa atlántica mar del plata el lunes en las escolleras norte y sur este lunes no hace tres días dos días sobre todo en la sur pesca escandalosa del peje reyes todo el mundo lo pescaron como quisieron con artificiales con carnada natural de todas las maneras posibles el martes decayó muchísimo la pesca y hoy miércoles hay un millón de personas y no sale casi nada hasta paco garcía y me está informando prácticamente online este hasta la hora de hacer este informe y no está flojo se dieron sí las últimas corvinas en la zona céntrica de mar del pespalo también todo lo que parece playa chica y la normandina ha dado esta pesquita algo de variada menor por el partido de la costa buen tiempo y linda pesca de corvinas en la zona de las cruces el vencedor y hasta el silvio corvinas medianas también se suman peritas chuchos rayas vagres chicos y medianos y algún congrio desde los muelles del partido hubo buen peje con medio mundo y alguna lisa algo de camarón también para el medio mundo pero con caña el peje rey no sale así que el agua marrón está haciendo de las suyas mucha perita también con caña pero peje no y por la escolleras de las toninas mucho peje rey corvinas rayas congrios y peces palo por el kilómetro 3 14 algún chucho grande de esos que suele dar este lugar de 18 20 kilos y corvinitas menores punta raza volvió a darse este peje rey que se logra con línea de tres anzuelos y bollita elevadora y se suma alguna corvinita y algún bagre también gente aquí cerramos entonces el panorama de informe de pique hablaba de los feriados que que uno los espera porque bueno dispone de ese tiempo libre donde las actividades de uno no las puede hacer los que todavía trabajamos y tenemos el feriado y están en relación de dependencia y les la verdad que se arman verdaderas romerías en coelo ahí había gente con 11 12 cañas en el san miguel como contaba y a la caída del agua de la boca estuvo mariano lebrero ayer un mosquero amigo que va incluso a pescar pejes en fly y no dice no puede tirar no puede tirar era tal la cantidad de gente un desbole lo mismo con los botes el concepto de ir a pescar es pasarla bien entonces busquemos la manera de ir a como si es posible no a contramano del mundo no vayamos cuando va todo el mundo porque están en el río de la plata los sin código que mientras estás pescando te pasan con la lancha todo lo que da al lado a veces estás trabajando la pesca en una boquita de arroyo y te pasan hasta te vienen a preguntar hola maestro hay pique hay pique en uruguay hay pique no no ve cómo vas a venir alterada el lugar de pesca para preguntarme si hay pique terrible lo que pasa en los feriados tratemos es lo posible muy difícil lo que estoy pidiendo pero es lo posible de buscar momentos más calvos porque estamos trabajando con seres vivos es decir bueno nada situación que todos hemos vivido alguna vez y ahora quiero pasar algo más agradable más bonito tengo una una muy linda remera spin it a ver si se logra enfocar acá bueno está complicada esto del zoom es complejo bueno es hay unas muy lindas remeras spin it que también tienen su logo muy grande atrás color verde a ver si hay complicadísimo complicado pero bueno muy lindas remeras vamos a ver si le ponemos una foto aunque sea para que se luzca vamos a sortear unas remeras entre los que dejen sus comentarios hoy aquí debajo una remera para los que dejen los comentarios los 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 seguidores del canal y otra para los que han hecho aportes ahí a mercado pago y que me permiten a mí costear mis aventuras de pesca en estos tiempos tan difíciles donde ustedes han visto suben los peajes 300 por ciento delirio total lo que está saliendo el combustible la entrada a los lugares la carnavoa insumos de pesca que uno debe reponer así que a todos los que han hecho su aporte por pequeño que fuere en el mercado pago alias wilmar merino muy difícil les agradezco de corazón desde ya y bueno ya vamos a tener grandes novedades para ustedes así que bueno varios varios amigos por suerte que han ayudado a que esto pueda seguir porque si no no uno debería dedicar los esfuerzos a otra cosa y lugares así como este no no podrían este seguir estando por lo menos conmigo no nos vemos la semana que viene gente acuérdense dale like deja tu comentario acá abajo eso ayuda a posicionar el canal y no cuesta nada a vos no te cuesta nada poné un like poné un que te pareció o un aporte decime yo estuve en tal lado la pesca fue así y fue asá porque esto lo hacemos entre todos así que bueno gente hasta la semana que viene pasen la línea no te cuesta nada Paganda sí acuérdense